Más información del presupuesto, otras 15 dependencias también tendrán recortes en su presupuesto. El más significativo es Semarnat, con el 32%. Le siguen la Comisión Reguladora de Energía y también la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de la Función Pública tendrá un recorte del 27%, Conacyt casi del 13% y la PGR del 9%. Por el contrario, 7 dependencias se verán beneficiadas con este incremento. Encabezan la lista Secretaría de Energía con el 961% y también la del Trabajo con el 932%. A la lista se le suma la Secretaría del Bienestar y también la Sedena. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.